Jintachi echando unas partiditas de Paladins en el competitivo con Oli-chan A ver como se nos da esto de asedio Si tío Ay la verdad es que no se si se escuchara tu audio Pero es que ahora no me da tiempo, 15 segundos Por aquí, por aquí 5, 4, 3, 2, 1 Y así se empieza A ver, vale, uno se va a ir a flanquear ya, yo me tiro al centro Me tiro al centro, me tiro al centro, va a aparecer por aquí ¡Vaum! ¡Te la tragas! Protejo, 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 protejo Venga, que me cae dos por aquí Arriba, 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 arriba No, 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 vuelve, vuelve Coño Venga, bien, 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 bien Cuidado, arriba, 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 arriba Fedora, arriba, arriba, arriba Uri, chuan, bestehto Qu pierce Quierce 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No voy a curar el canal! ¡Me gaste la ulti para nada! ¡Pero bueno, venga! No me podía curar la... ¡Uff! ¡Venga, hermano! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! Eh, si me curáis, les paro la carga Ah, me ha pillado por detrás Quería irme Qué cabrón el Drago Venga, venga, que no la empujen Que no la empujen Le tenemos que hacer tapón, tapón, tapón Vale, vale, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy, estoy Muy bien, muy bien, Jin, Jin Nada, estaba por aquí el Reaper, nada, nada Buu, el Reaper, buu Androsus Que va, que va, va a empujar Ahí no me puedes subir ¿Por qué no me puedes subir? Ahí no I, 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 I I, 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 I I, 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 I Ya, ahí no me puedes subir No me puse Ay, no me puse A, no me puse Por el culo El makoa Oh Oh Venga, 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 cargármelo, cargármelo. Es que estaba intentando bloquear every moment. Cabrones. Venga, hermano. Buah, que me matan. Que me han matado ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué te vuelvo? No, hermano, está ahí. No, tío, pero tío, pero como no bajáis, ¿en serio? Ah, chaval. Ah, voy a esperar a comprar mi agresión, porque... O Cronos, no, Cronos, Cronos. No, 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 no. Ahora sí que es el pig moment. Por favor, por favor. Cubrir, cubrir, cubrir. Se la traga. Venga, 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 venga. Aquí, 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 aquí. 10 cazadas 2 cazadas Me voy por detrás Me voy por detrás Vamos, 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 curarme, curarme, por favor, curarme, curarme Venga, 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 que llego, que llego, que llego, que llego, que llego Estoy, 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 curarme, macho No hay, muchachador Se, no, 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 no Jamen las niñas.. De Bruja Se ha quedo petado, el androsus Botkirito Que br Err Buena chaval Que buena Me he maravito Yo estoy como el culo, pero bueno No lo hemos pasado bien No he curado nada, tío Esto, la verdad, que no era mejor la que tiene Lo que pasa es que, bueno, voy a agregarlos a todo Hazte con todos Bueno, echamos otra Bueno, gente, aquí vamos con otra partida Pero es normal Porque el competitivo tardaba la vida Pero bueno Así que vamos Vamos a poner mano diestra con la baraja esta de la acróbata A ver lo que tarda Sí, sí, más rápido, más rápido, claro No quiero matar a mis copias Claro, con añicos No, creo que yo la quiero matar en plan A ver si se trata Ah, sí, lo ha pegado Bueno, bueno No me compro nada Me quedo enfanada y eso es normal Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Voy, 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 voy No, 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 no ¿En qué, por aquí? Bueno, un patrimonio ¿Es cierto? Sí, 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 sí No te iba a curar, pero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A los Heller! ¡Ya no está aquí en fine a reventar! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! Vale, vale, tengo lo de los pollos, lo de los pollos, lo de los pollos Vale, vale, ¿no le doy? Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Venga, 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 aquí queda nada, aquí queda nada, no llevan el tanque, venga, venga Venga, venga Hay que aguantar aquí como campeones Vamos, 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 intentarlo Vamos, 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 vamos Uy A mi también me han matado mogollón Me voy a meter agilidad No se puede cambiar la baraja porque es que vamos a cagado Baraja es que borrar, si Masa esta bien pero yo que se Bueno No se preocupa Aparte es que esta en un lado difícil Tengo que ver toda la época que le transporte a una Pero es que no se me hace que le venga a matar otra vez No se puede Me revientan ahí desde arriba Chaval Vamos Sky Si tu revientas y rompes ahí defensas Vamos Voy Madre mia que manqueada Ah que me ha matado una torreta Si 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 A la fuera Es que ya No hay cosa mas patente Que te mate una torreta del bari Ay que arraña Ya No hay que ir Me tiró la ulti al maldamba No hay que ir Vitor, enserio nuestro Vitor Venga 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 no 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 me mata Me mata no me mata Venga venga ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Otos me encanta respirar! ¡Extilien! ¡Extilien! ¡Bua! Me ha uncomfortable... ¡Cómo que ya has derrot! ¡Venga venga! Que no empujen, que no empujen Que tío Pero hermanos Ahí estamos El drogo, el drogo, el drogo, el drogo Guay que difícil es darle con el puto pit Venga tío, si es que me arrincono yo No, no, no No, no No, no Están reventando, venga, venga Por favor, venid, 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 venid No puedo, no Guay que buena Guay que buena Guay que buena chaval Pero lo que hay que hacer es tomarlo, tronca Claro, si le das a Nico van y ya sabe atacar Claro, es como que se inmolan y tal Pero Es que hay que ponerse en el punto, tío Tiene que estar cerca Tiene que estar cerca para los añicos Pues si Tu espameas copias Y cuando veas que se acercan Pues añicos Y ya está Así mientras te curan, mientras tu disparas Tengo un spawn Tengo un spawn de nada Vale, voy a tener la ulti Si estamos aguantando el punto, la puedo tirar Así que Mi ulti tiene que ser Víctor a hacer ahí de De sniper Y joder hermano No Yo solo... Entre War Tengo que hacer killers crushing Foi El ¿Pude? ¡Puedo! Ah bueno... ...izo... Ah sí... ¡Uff! Estoy nerviosa... Es que estoy nerviosa, tío... Es que le doy una chaval Ahí estamos hermano, venga Venga, vamos del tirón, vamos del tirón Vamos, no he gastado la ulti Vale, vale Voy a intentar aparecer por aquí, por el justo, por el lado Pero venga, empujad, empujad un poquito Venga, venga, venga Venga, sí, pero empujad hermanos Ah, mierda Quería cargarme al Baric, tío Dime que empujamos, por favor, tío 30 segundos remaining Venga, 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 venga No, no llegamos No, no llegamos Joder Qué mal lo estoy haciendo Sí, 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 han muerto mogollón de ellos Venga, venga Venga, venga Qué buena Toma ya Que hemos empujado al final Ay, qué bonito No será gracias a mí, chaval Ah, mira, partida acá Ha sido una locura No, claro Pero si yo le he manqueado que te cagas No era así No es 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 así Yo no es así 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 Había ser Venga Tu mejor apoyo, claro, estaba yo ahí bloqueando A lo menos tu mejor apoyo, pero te has hecho la partida destacada Bah, pero eso es una tontería Y aún mato más que yo Ay, me han dado wowl radiante Es una tontería, venga sí, doña modestia Pues bueno gente, espero que os haya gustado Darle like, suscribiros, compartir Y nos vemos en el siguiente